¡Guardianes! Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Ya saben, esta segunda temporada que estamos empezando con todo. Aquí tenemos a nuestro tercer invitado y es una persona que yo aprecio mucho en lo personal porque, Genaro, fuiste la primera que me dijo que decía las entrevistas. ¿Te acuerdas? Ya llevamos hace, ¿cuánto? ¿Como tres años? ¿Como cuatro de conocernos? No sé. En ese entonces eras director de Editorial Entrepreneur México. ¿Cuál es la diferencia entre Entrepreneur México, Latam en español? Lo que pasa es que, gracias por la invitación, no lo dices antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que creo que tenemos como cuatro años de conocernos ya porque los tres años que estuve yo en Entrepreneur fue cuando nos conocimos, más el año que llevo yo ya independiente. O sea que ya son como cuatro años. Llevamos un ratito ahí. Sí, pues Entrepreneur, era Entrepreneur México cuando yo llegué, pero poco tiempo después logramos un acuerdo de la marca. Somos una licencia de una marca internacional de origen estadounidense que se llama Entrepreneur, que tiene más de 45 años de historia. Entonces logramos ampliar la licencia para ser Entrepreneur en español. Es decir, en América Latina no encuentras otro Entrepreneur más que el que se hace acá en México. Y de hecho podríamos abrir, si se pudiera y si se quisiera, se podría abrir Entrepreneur en Colombia, en Perú, en Chile, en Panamá. ¿No lo has pensado tú? Pues ya no estoy ahí, ya no se puede. En ese momento sí, sí buscaban. Sí, el primer lugar a buscar era Colombia. ¿En España no está? Porque hay una... Sí, España tiene su propio, su propio Entrepreneur. ¿Esa es la que dice Entrepreneur en español? No, 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 es que allá no hay Entrepreneur, allá se llama Emprendedores. Ah, ya. Ah, que le cambian el nombre a todo, ¿no? Sí. A las películas. Este, pues bueno, para quienes no lo conozcan, Genaro, te voy a presentar rapidito a como yo te conocí, cómo has tenido tú tu carrera. Por lo que estábamos platicando antes de la entrevista, fuiste director editorial también de Forbes, de Entrepreneur. También estuviste trabajando en El Universal, en El Financiero, en... El Economista, en Expansión. El Economista, ajá. Pero aquí era más, no era como director, era más como editor o que era como... Sí, estuve, de hecho empecé como en negocios, empecé como secretario de redacción de El Universal, luego fui reportero de la sección Finanzas y de ahí ya pasé a ser editor de una revista que se llama Ejecutivos de Finanzas. Sí. Durante dos años, de ahí me fui al Economista como editor de la sección Financiera y de ahí al Financiero como editor de la sección Financiera también. Después me fui a Expansión como uno de los cuatro editores que formábamos el staff de editores ahí. Sí. Donde ahí, pues ahí, ahí hacemos de todo, reporteábamos, pero también dirigíamos artículos con colaboradores externos. ¿Cómo es la... o sea, la chamba, o sea, antes de ser director, ¿cómo te piden el trabajo? Es decir, es como, ah, no, pues hay que cubrir ciertas notas y a ver cómo le haces. ¿O cómo era este proceso para encontrar las notas que salían en estos periódicos, medios y portados? Pues hay dos, o sea, hay dos. Hay que armar una agenda semanal. En los medios diarios, por ejemplo, en un periódico se maneja una agenda semanal en donde tú le vas diciendo a tu equipo qué temas te interesan y vas encargando temas para que los desarrollen. Y la otra parte es que lo que ellos están obteniendo de tanto de invitaciones a eventos como de lanzamientos o cosas así. Ellos dicen, ¿sabes qué? La semana que viene traigo yo esto. Dentre lo que yo les propongo más lo que ellos traen, se arma la agenda. Ah, ok, ok. Y cuando eres director, ¿eres quien propone o ya no estás encargado de esa área, sino de que, no sé, funcione el equipo más que nada? ¿Cómo es esta como transición en trabajar para dirigir ya el medio como tal, no? Pues mira, ya como director de Entrepreneur realmente ya te encargas de todo. Te encargas de los resultados de la marca como tal, te metes a la parte también de comercial, a la de buscar clientes y atenderlos, te metes a la parte de propuestas comerciales para los clientes, pero en la parte editorial pues te encargas de todo. Yo me encargaba en Entrepreneur de la estrategia de los eventos, hicimos alianzas estratégicas como la que hicimos con Facebook para el premio Entrepreneur que hicimos dos años. También me encargaba del portal web, de la revista impresa y de todo lo demás. O sea, es decir, como director pues te encargas de todo lo que hace la marca. Para una revista que saliera, ¿te la daban a ti así entera y tú la tenías? O sea, ¿eras como el responsable de leerla y que todo saliera bien? Pues no solo de leerla, sino yo la leía. O sea, para que una revista salga a la calle pasa cinco veces por lo menos por mí. Pero más bien deja leerla, desde hacerla. Desde que no hay nada, desde que dices tengo que hacer 64 páginas de la nada. Desde ahí se planea la estrategia de la revista. Sí. Ahorita, no sé si me equivoco, ya cuando ustedes estaban saliendo, creo que salía cada mes. Cuando yo te conocía, era así de que cada mes salía. Ahorita me parece que sale cada dos meses. Sí, y ahora solo es digital, ya no sale impresa. Ah, ok, ok. Por lo mismo de la pandemia, supongo. Así es. Ah, ok, ok. Vale, vale. Yo me acuerdo, la parte de los eventos también los hacías tú. Porque nos hemos visto en los, no sé cuántos Entrepreneur Growth hicieron. Yo estuve en el 2018 y 2019. Ese tú lo creaste, por así decirlo, o fue así como de vamos a hacer el Entrepreneur Growth. No, el concepto de Growth ya existe desde antes de que yo fuera director. Yo sí me encargué de los últimos tres Growth de Entrepreneur, sí. Era el evento insignia de la marca. Y también hicimos dos Rockstars de la innovación. Hicimos uno, de hecho dos. Uno en el Pepsi Center y el otro lo hicimos en el, en el, ahí mismo, en el, en el, en el, en el Blackberry. Así es, con 3.500 personas, ¿no? Sí. Ah, no es cierto, miento, eh. Hicimos dos Rockstars y uno fue en el, en el Pepsi Center y otro fue ahí en la Condesa. A un lado del Patanera, no me acuerdo cómo se llama este lugar. Este, no me acuerdo, pero ese fue ahí. No, y los Growth, los últimos dos Growth que hicimos, que yo hice, que estuviste tú, fueron en el Blackberry. Los invitados, tú los, eh, como que los pensabas antes o vuelve a ser parte de un equipo. Porque me acuerdo que el primer Entrepreneur Growth, eh, bueno, para quienes no sepan, pues yo iba a muchos eventos. Ahí fue donde nos conocimos, o sea, de evento tras evento, tras evento. Es por eso que, pues, nos ubicamos. Eh, pero en el primer Entrepreneur Growth, al segundo, bueno, creo que del 2018 a comparación del 2019, el de 2019, o no, todavía más, porque ya estaba Rodrigo, ya estaba, creo que invitaron como a cuatro o cinco Sharks, ¿no? Así es, sí. Entonces, estuvo muy padre, o sea, es un evento que, al menos ya estoy esperando y ojalá, ¿crees que se haga otra vez? Tú también, ojalá, yo también espero que sí. Yo creo que estamos todos sabidos de eventos presenciales otra vez, sí. Sí, está muy padre porque era gratis. O sea, hay eventos que cuestan mil pesos, dos mil, tres mil, y este era así de que, nada más con que ganabas el cupo y llegaras, yo me acuerdo que llegaba como a una hora y media, una hora antes. Sí, porque eran unas filas enormes. Ajá, y luego ya no caben adentro, o te dejan afuera también, entonces, ese es un rollo. Eh, igual, me acuerdo que te vi en el Entrepreneur Growth, ¿cómo se llamaban estos eventos que ustedes hacían en la noche? Entrepreneur, digital, digital. ¿Digital? Era otro que hacíamos en noviembre, creo, me parece, que octubre, noviembre. Ajá, pero igual era, no, el presencial, o sea. También era presencial. Sí, era presencial, ah, ok. Yo fui a dos, igual me acuerdo, que igual, este, cuando decías tú, estuve en el campamento Entrepreneur, que también, este, estuviste apareciendo. ¿Estuviste en fábrica de negocio? También, sí, esa es una alianza con, con GC1, una empresa que se encarga de los, de los códigos de barras. Así es. Ajá, y, por ejemplo, aquí, ¿tú buscabas como la, la oportunidad de participar o era como tu obligación como director el estar buscando? Siempre los spots, porque me acuerdo que o dirigías o eras parte, o sea, siempre estás ahí desde inicio hasta fin y siempre en fría. Bueno, pues sí, lo que pasa es que parte de la chamba como director era eso, crear los conceptos desde cero, no solo pensar a quién vas a invitar. Si te acuerdas del último Growth, todo el concepto era las empresas, el nuevo tipo de empresas sustentables, verdes, ¿no? Este, que fueran consecuentes con sus propósitos superiores, etcétera, ¿no? Sí. Era, era todo el concepto y sobre ese concepto se pensaba un poco en el ritmo del evento, en los paneles que íbamos a tener y de acuerdo a cada panel se tenía un storytelling, tenía una estructura de inicio, de ir subiéndolo al clímax y luego un gran cierre, ¿no? Como fue con Rodrigo, que ya ves, y todo eso iba pensando, se pensaba, obviamente lo armaba yo de inicio y luego lo rebotaba con el equipo para que quedara excelente, ¿no? Y a partir de ahí nos poníamos a invitar a la gente. Y tenías, o sea, al invitar al, bueno, a los invitados, bueno, no sé si lo puedes responder en este sentido, es, ¿a ellos se les pagaba por aparecer o era más una invitación así como de alianza de vente? Porque, o sea, tengo muchas, hay veces que sí por invitación, por, oye, vente aprovechando que estás aquí, vente al evento, o oye, vas a estar ustedes por acá, expón. ¿Cómo se maneja esta parte de, si alguien quisiera hacer un evento, en este caso, no sé, de emprendimiento, ¿cuál tú dirías que serán los puntos principales a atacar para que los ponentes te acepten y decían estar en tu evento? Pues mira, la verdad es que cuando yo tomé la marca Entrepreneur, la mayor parte de los eventos que hacían antes, el antiguo director editorial, buscaban una mezcla, ¿no? De, por ejemplo, de invitar a varios que fueran gratuitos, que no te cobraran, pero que fueran relevantes y había uno o dos speakers muy fuertes pagados. Yo pensaba que, bueno, dadas las condiciones económicas y financieras de los medios, yo pensaba que teníamos que ser más eficientes en los costos. Y lo que yo hice fue aprovechar un poco mis relaciones a lo largo de 20 años de periodismo de negocios para invitar a gente y que no nos cobrara. Porque al final de cuentas no había ningún objetivo comercial en el evento. El evento realmente era para inspirar a la gente, para darle conocimiento. Y mucha gente se subía, Rodrigo, los sharks se subieron, dijeron, oye, a mí me gusta el objetivo de Entrepreneur, me gusta el propósito de Entrepreneur y quiero compartir contigo el trabajo. Por ejemplo, ellos en este caso eran así como, ah, yo voy. O sea, no te preocupes por la dana o por esto. Sí, así es. Pero también tiene que ver mucho con las relaciones y tiene que ver mucho con el tipo de evento que tú haces, ¿no? Si ellos ven que hay profesionalismo detrás en la construcción del evento, si ven que hay un concepto poderoso, que tiene una estructura, que va a haber otros invitados también de buen nivel, es parte de lo que ellos dicen, ok, me subo, ¿no? Sí, sí. El tipo de amplificación que vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar, a cuánta gente nos vamos a ver. Entonces todo eso, la transmisión que hacíamos en vivo, en paralelo, todo eso, pues al final va sumando un evento que, si lo comparas con otros, pues dices, ok, tú me estás dando un súper evento que va a llegar a mucha gente, ¿no? Sí, sí, que además es este, digo, o sea, no hay, o sea, el pago ahí en ese caso no sería como monetario, pero sí tienes a, que sí le cabían más de mil personas al Tetra, ¿sí no? Al, no, al, 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 no, tres mil quinientas personas. Tres mil quinientas personas, sí. Más el en vivo, más que pudieran poner su, sus, este, como, como los escaparetes también afuera, ¿no? Que, este, igual iban y se ponían, entonces, sí es este, te lo comento porque llegamos a invitar a un Shark al podcast, no voy a decir quién. Pero sí fue así como de, no, pues sabes que mi tiempo cuesta, es un manager, no sabes que tu tiempo cuesta, es como de, sí, o sea, sé que cuesta, eh, pero pues súmate, ¿no? O sea, como quiera, un Shark, pues ya, ya se subió, pues está Ale, que está el primer capítulo, que, bueno, se los dejamos, si lo están viendo en YouTube, se los dejamos en la descripción para que vayan a verlo después de este, eh, pero sí, es un poquito, eh, pesado lidiar con los managers. ¿Tú, tú lidiabas con los managers del, de, de las personas o directamente con las personas? No, pues primero, primero siempre entras con, deja a los managers, antes tienes que lidiar con las relaciones públicas, las agencias de relaciones públicas que llevan, este, que llevan a sus, o sea, que llevan su comunicación. Primero tienes que conocerlos, o sea, la primera instancia, pues siempre, siempre es empezar a picar piedra y por el principio. Sí, pero una vez que los conoces, que los, ya los entrevistas en alguna ocasión, o que los encontras en algún evento, te presentaste y todo, tú ya haces esa relación, consigues ya su, su, su teléfono directo o el de, o el de su asistente, pero directamente. Y ya te vas ganando un poco ese respeto, ¿no? Eso es algo que no, que se construye, ¿no? Mucha gente me dice, oye, es que quiero entrevistar, digo, no, o sea, tienes que, o sea, todo esto es 20 años después. Te cuento que ya no es tan difícil, ahora fácil me contestan el teléfono, pero cuando yo empezaba, pues era picar piedra, era picar piedra y decir, bueno, me dijeron que no. Es más, tal vez el, el personaje no se enteraba por qué sus asistentes nunca le pasaban el recado. No pasa el mensaje. Es normal. Sí, es lo que pasa, ¿no? Nosotros decían, oye, y Arturo y Carlos, y Bremen, así es como de, aguántame tantito, deja, o sea, ya tuvimos a una Shark que es de la nueva temporada, pero así es como de, aguántanos. Bueno, es que fue la misma relación que tuvimos nosotros. Yo me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas? De que fue un evento y, oye, Genaro, en la entrevista me dijiste, ah, sí, creo, mandame un mensaje. Y luego, este, por lo mismo, no sé si como que el correo no pasaba, era como, o sea, se la hizo, surgía algo raro, hasta la tercera vez que te dije, oye, Genaro, vamos a hacer la entrevista. Y me dijiste, ah, ¿sabes qué? Ten mi teléfono. Y ya, entonces yo, en ese entonces, como no, o sea, cuando vas a empezar en este mundo de los contactos, pues te sientes volado de, ya tengo a tal persona de contacto, ¿no? Y ya, pues, evento tras evento, hasta mis amigos me hacen burlo, o sea, que estoy hablando contigo, es como de, ah, perro, ya estás con tal persona, te estás juntando con X o Y. Y sí les digo, pues sí, pero no ha sido fácil, ¿no? O sea, la parte de ir a los eventos, asistir, y, pues, como dices, estar picando piedras, estar mandando un mensaje, porque si mandas uno y te rechazan, y, pues, ahora sí que no, no intentas hacer algo más, pues, te quedas como en ese punto, ¿no? En toda tu carrera de, como de, podría decirse que de periodista, hasta director, donde ningún proyecto tuyo había sido independiente, ¿o sí? No, hasta Bar Emprende. Hasta Bar Emprende. ¿Cuál ha sido lo más, como, difícil a lo que te has enfrentado en esa parte? Digo, no sé, eso no sé si tenga que ver con la parte familiar, que eres padre, eres esposo, y cuando yo te conocí eras padre de un hijo recién nacido, esposo, y luego tenías la chamba de director, entonces, ¿cómo le hacías tú para equilibrar, este, toda esta balanza, o no se equilibraba? Y estabas todavía... Pues, pues, no, mira, sí, la verdad es que después de mucho tiempo trabajando, pues, ya vas agarrando cierto, pues, cierta manera de hacer las cosas, ¿no? Yo siempre he trabajado mucho, soy una persona de mucho trabajo, así me dedicaron mis papás, soy una persona que trabaja todo el tiempo, trabajo mucho, pero, pero ya cuando tenía a mi hijo, la verdad, me apuraba, este, cuando estás en una oficina regularmente, y ahorita mucha gente, trabajamos más bien en solitario, ¿no? Que aunque tú ves que estoy trabajando en un coworking, pero estoy solo, entonces, yo, ya cuando tuve a mi bebé, yo me empujaba, me empujaba, ya no había radiopasillo, ni chisme, ni, oye, vamos a tomarnos un cafecito, o yo agarraba y pum, 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 a lo que iba, para poderme salir temprano y llegar, digamos que a mi casa, a tu casa, a las seis de la tarde, y estar con mi hijo por lo menos de seis a ocho, que se dormía, ¿no? Por lo menos dos horas, diario, diario, era una disciplina que yo me hice, entonces, esa parte, y ahora con la pandemia, la verdad es que, y con salida de entrepreneur, la verdad es que yo estoy mucho más tiempo con él, estoy, todas las tardes, por supuesto, estoy con él, pero los miércoles, por ejemplo, regularmente los miércoles se los dedico a él, el viernes trabajo nada más mediodía, y estoy toda la tarde con él, y sábado y domingo también con él, entonces, digamos que es algo que vas aprendiendo a ser eficiente, a ser, no es la cantidad de trabajo, sino cómo la gestionas, y también cuántas veces dices que no, yo he aprendido a decir que no, que eso es importante, ¿no? Me ha costado mucho trabajo, porque cuando te llenas de cosas, y porque a mí me educaron a siempre decir que sí, y de repente ya tienes un chorro de trabajo, tienes un poquito de ingresos, y entonces, y no ves a tu familia, entonces estoy cansado, estoy agotado, no veo a mi hijo, no veo a mi esposa, y no tengo dinero, entonces tienes que empezar a hacer, o sea, no por payasada, y también entiendo mucho, por ejemplo, a los sharks, que luego te ponen ahí, un poco sus moños, pero los entiendo, pues, pues, que yo, en entrepreneur tenía mi quincena segura, pero ahora no, ahora cada hora que yo dedico a otra cosa, pues es dinero que no está entrando, ¿no? O sea, entonces entiendo perfecto, y yo lo que he aprendido es eso, a gestionar y a decir, cuando digo que sí, es porque tengo el tiempo, y claro, sé que estoy, o sea, cuando dices que sí, estás diciendo que no a muchas cosas, y eso es lo que tienes que tener claro cada que tomas una decisión, entonces esa parte, ya creo que estoy aprendiendo a manejarla, no, no te digo que ya llegué, ya la aprendí, ya, todavía me sigue fallando, pero ya la aprendí, pero complicado, realmente complicado, creo que complicado siempre, lo más complicado es gestionar un equipo, siempre es lo más complicado, ¿no? O sea, porque hay veces que cada persona tiene, realmente cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propios problemas personales, sus propias, pues, necesidades, dificultades, y tú como líder de un equipo, si esas personas no están bien emocionalmente, anímicamente, a veces tú ya no tienes muchas herramientas para ayudarles, tú puedes echar ánimo y porras y animar y entusiasmar y apapachar, pero el entusiasmo y la verdadera motivación e inspiración vienen de ti, ¿no? Entonces esa parte me costó trabajo durante toda mi carrera, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, delegar tal cual o el mantener un equipo con distintas ideologías trabajando al mismo tiempo? O sea, ¿qué es lo que se te hacía más difícil? ¿Ponerlos a trabajar o delegar a ti la, delegar la cierta chamba que tenías tú a, ok, que la haga el equipo para que yo pueda respirar tantito? No, delegar, aprendí a delegar y cada quien hacía su trabajo, más bien era la, la, a mí me gustan los equipos diversos, porque siempre en la diversidad surge la creatividad y siempre eso sí, sí funcionaba, ¿no? Pero lo que, lo que es difícil justo es manejar la parte emocional, porque hay dos partes, en un equipo hay la parte, está una parte, digamos, formal, quién tiene la expertise para hacer este trabajo, quién tiene la expertise para hacer esta otra parte, esa es una cosa, pero otra cosa diferente y difícil es cómo gestionas el tipo de, personalidades de cada uno para que se lleven bien, puedan trabajar a gusto y puedan generar resultados positivos. Sí, 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 incluso no sé qué tan de acuerdo estás con esto, la mamá, un amigo muy cercano me dice que cuando tú tienes un negocio, los problemas de, 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 de los, de tus empleados, de tu equipo se vuelven tus problemas, o sea, cuando estás arriba, tus problemas se vuelven tus problemas porque si ellos tienen un problema en casa lo terminan arrastrando, entonces, ¿qué tan cierto o falso crees que sea? Muy de acuerdo, muy de acuerdo, mira, hay gente que lo sabe gestionar, todos tenemos problemas, o sea, en casa y en otras partes, es decir, el trabajo es una parte del, de la chamba, pero todos tenemos, todos tenemos problemas, la, la diferencia está en si ya tienes la madurez y las herramientas necesarias para gestionar estos problemas y no llevarlos arrastrando al trabajo, esa es una, es la diferencia, mucha gente no sabe cómo, cómo hacer la división y, y no llevar los problemas a casa. O sea, yo te puedo estar hablando contigo aquí padrísimo y todo y no, yo puedo tener mis problemas, pero no los traigo acá. O sea, o sea, los dejo allá, si tienes solución, los estoy resolviendo y si no tienes solución, pues mira, bolita y a la basura, ¿no? Sí, 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 que como todo, ¿no? O sea, hay gente que se estresa de que cosas que sobresalen de ti, o sea, que no puedes controlar, es como que si no lo puedes controlar, pues ve qué puedes hacer, si no puedes hacer nada, pues al siguiente, o sea, a la siguiente tarea o a la siguiente cosa que tengas que hacer porque, pues la gente tiene estresarse, ¿no? O sea, yo tengo compañeros que han sido líderes de ciertos equipos y terminan así que mal y que se están así como, ah, es que no puedes, es que mi equipo, o sea, como que se estresan y se enojan y es como, no, a ver, siéntate a ver y evaluar bien la parte del equipo, ¿no? Que, bueno, te comparto, yo cuando estaba en prepa me tocó formar parte de un equipo de robótica y mi segundo año como líder, que de los tres años de prepa, el segundo me tocó ser líder de equipo. Fue un desastre, el equipo perdió como 5 mil dólares, así fue así que me pegó duro, así como, no, pues si no estoy hecho para esto, entonces, pues que hago aquí, no sé si llegas a un punto en el que no puedo con tanta presión, te enojas, te estresas, y el tercer año que me volvió a tocar dirigir al equipo, pero ya la parte como el robot, porque había una parte de negocios que a mí no me gustaba, o sea, yo no sabía que me iba a dedicar a esto, pero en ese entonces no me gustaba hablar con las personas, me daba pena, como que era muy inseguro, y ya después aprendes, ah, ok, pues no lo puedo hacer todo, tengo que dejárselo a mi equipo, ok, si él es el mejor en eso, pues que ahí se vaya, ¿no? O sea, que él le haga su chamba y yo confío en él y demás, o sea, es parte de, pues que vas aprendiendo, pero sí, este, entiendo completamente lo que dices. Ahorita en esta parte que ya llevas tú tu proyecto independiente, ¿cuál es la diferencia que más notas entre trabajar para una quincena segura a trabajar para un proyecto que te puede traer tal vez mayor remuneración, pero así de que digas estoy 100% seguro que me caiga la siguiente quincena de dinero, pues no, no es parte de, ¿no? O sea, si puedes ganar más, pero así como puedes ganar más, es como las apuestas, ¿no? Es más riesgo, pero pues puedes ganar más si te sale bien y si haces bien las cosas. Pues mira, Ulises, hay muchas diferencias a favor y en contra, ¿no? A favor, te diría que tengo la libertad de trabajar con quien yo quiero. Ya no puedo, ya no me gusta trabajar con empresas que no comparto valores, ¿no? O sea, veo clientes, llegan clientes y yo digo, no, ¿no? Porque el VAR Emprende, realmente VAR Emprende, pues es este proyecto de periodismo donde contamos historias semanalmente de emprendedores y emprendedoras y de otras personas destacadas en algún sector. Pero esto es una parte de lo que yo hago, ¿no? Realmente esto me da visibilidad en la gente que me sigue y gracias a eso me siguen buscando para otras cosas, ¿no? Para dar conferencias, para dar talleres, para hacer consultoría editorial, para hacer consultoría en eventos, para hacer consultoría en comunicación. Entonces de ahí es donde estoy viviendo. VAR Emprende todavía no llega al break even, todavía no nos da de comer directamente, pero digamos que indirectamente me da de comer. Entonces esa parte es padre porque yo decido con quién trabajo. La otra cosa padrísima es que yo soy libre y creativamente libre de hacer las cosas, ¿no? Entonces no hay alguien que me diga, esto no, me estoy frenando, ¿no? En un trabajo formal casi siempre encuentras muchas trabas, gente que te está poniendo al pie o que dice, no, no hay noves, haz lo que tienes que hacer y ya, ¿no? Aquí podemos hacer, podemos crear, podemos quitar, deshacer, volver a hacer. No pasa nada si nos caemos, si nos equivocamos, volvemos a intentarlo, ¿no? Y la parte negativa, pues es esa que tú dices del dinero, ¿no? Es una montaña rusa de emociones, ¿no? Hay meses difíciles, muy difíciles y hay meses muy buenos. Entonces también tienes que aprender a gestionar eso, ¿no? A decir, no solo cómo le hago para que el dinero alcance y siempre haya un flujo, sino también cómo le hago para que mi emoción no vaya y venga como conforme hay dinero o no hay dinero, ¿no? Para que yo pueda estar estable emocionalmente, haya o no haya un flujo en ese mes, ¿no? Sí, sí, tú que, por ejemplo, en esta parte de las recomendaciones de la gente, yo veo que todas esas de Bar Emprende, que es un podcast, pero sí me cuesta un poquito de trabajo creer cómo se empieza a generar dinero a partir de un proyecto así. Porque, por ejemplo, ahorita en el podcast, pues nosotros no ganamos dinero en el podcast, ganamos dinero de Terraza Films, que es la casa productora y demás, que hacemos contenido más de redes sociales y todo eso para empresas, tal cual no nos vamos a grabar como trailers o películas o cosas así, sino es más contenido para empresas, que normalmente es bastante malo, entonces por eso nosotros entramos a, ok, pues vamos a hacer las cosas un poquito más distintas, ¿no? O sea, sí, producción de contenido, como la gente, igual por la pandemia, ves que empezó a consumir videos, podcasts y todo así, a lo loco. Supongo que también parte de esos motivos fue por el cual tú iniciaste Bar Emprende. ¿Cómo tú sacas dinero en esa parte? ¿Cómo el proyecto mantiene felices a los socios, que es lo principal en un negocio para que se queden? Y al equipo de trabajo lo mantienes ahí más que nada. Mira, hemos tenido un par de patrocinios ya. El primero fue el gobierno de Oaxaca, que nos pagó una temporada completa en Oaxaca. Fuimos una semana a grabar allá, entrevistamos a 10 emprendedores y conocimos 10 restaurantes o bares distintos allá. Entonces digamos que impactamos a 20 emprendedores en una temporada. Todo esto con el apoyo del gobierno de Oaxaca, ¿no? Y eso fue muy bien porque de ahí salió para pagarle también al equipo y todo. Y recientemente con Diallo hemos tenido, ya hemos hecho tres videos para Diallo con muy buenos resultados. Y pues ese es el dinero que viene. Y vienen más proyectos, ¿no? Vienen más, ya por ahí nos están preguntando algunas otras marcas que quieren que les hagamos algún video o alguna temporada completa, ¿no? Sí, incluso ahí empezaron con los eventos, ¿no? También de Bar Emprende. Sí, sí, el primer evento en todo, sí, exactamente. ¿Cuántos llevan ahorita? Llevamos un evento nada más, el primer evento del primer año. Sí. ¿Ahorita están en camino el segundo, por lo que tengo entendido? ¿O vi como el spot del mismo primer evento? No, todavía no. Todavía no estamos planeando el segundo. Ah, ok, ok. Que igual te digo porque parte de las personas que estaban en Entrepreneur Growth vuelven a aparecer en el podcast, ¿no? O sea, yo me acuerdo de dos personas que la verdad no recuerdo su nombre, pero la importancia del mantener los contactos es lo que te mantiene vivo como persona, ¿no? O sea, en esta parte, ¿cómo le haces para conseguir tu primer contacto? Así que ves que hay gente que, nada, por dinero, por contacto, por no sé. Si no tuvieras nada, si cero contactos y quisieras tú empezar a hacer un trabajo, por ejemplo, Bar Emprende. Si no tuvieras ningún contacto, ¿cómo le harías tú para generar esos...? Pues bueno, de hecho, acá ahora, como en Bar Emprende, me ha tocado de las dos. Me ha tocado invitar a gente que ya conozco y que aceptó porque me conoce. Sí. Pero lo que te decía siempre antes es, en realidad, el trabajo de buscar contactos no es ese. El trabajo realmente más bien tuyo es de cuidar tu carrera y tu marca personal. Esa es la cosa que vale. La gente te conozca o no te conozca, te va a contestar y te va a decir que sí. Si tú tienes una trayectoria cuidada de trabajo y de ser buena persona, hablo yo. Pienso que tiene que ser dos cosas. Que seas siempre un profesional, que la gente te conozca como profesional en lo que haces, como una persona muy trabajadora y además que seas una buena persona. Esas tres cosas te abren la puerta de cualquiera. Y así te digo, así como tú me dices, yo invité gente que ya me conocía porque era más fácil que me dijeran que sí. Pero también he invitado a gente que no conocía, que las busqué por Instagram, en un mensajito privado o por LinkedIn. Y qué van a hacer ellos? Que como cualquier otra persona que reciba una invitación, van a ver mi perfil, van a ver qué hago, cómo lo hago, quién me sigue, qué comentan de lo que yo hago. Entonces eso te genera una imagen, una marca personal, un prestigio. Y gracias a eso te dicen que sí o te dicen que no. Creo que también es eso. Es decir, la gente piensa que nada más por hablar por teléfono te van a decir que sí, pero la gente no te va a decir que sí si no tienes tú ya una construcción de marca personal, de cosas hechas. Y pues digo, ahí están 20 años, pero digo, igual dices no tienes que tener 20 años trabajando para que te digan que sí. Sí, simplemente es cómo cuidas lo que haces en todo lo que haces, no solo lo que posteas en las redes, sino en cómo te llevas con cada persona que tú te encuentras desde una persona de limpieza, desde alguien que está barriendo la calle hasta un director general o un fundador. Yo así me enseñaron mis papás. Mis papás son de origen humilde y así me enseñaron siempre a ser una buena persona con todas las personas. Sin importar. Para mí no hay diferencias de clase social, raza, color. No pasa nada. Para mí todas son iguales y eso te abre puertas. Al final creo que en el mundo de los negocios luego mucha gente se sube a un banquito, a un ego muy grande y eso hace mucho daño. O sea, te hace daño. En el corto plazo puedes sentirte que eres muy chingón y que no te mereces ni el piso, pero en el largo plazo te estás haciendo mucho daño porque te estás aislando de la gente. La gente te va a dejar de buscar, te va a dejar de seguir, te va a dejar de decir que sí. Y uno solo no es nadie. Uno es capaz de hacer muchas cosas siempre en equipo. Sí, 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 nos hemos dado cuenta. O sea, luego hay imitados como de... No, o sea, la parte de... O sea, entiendo como el... Tú no nos pediste afortunadamente, o sea, como números danes. Quiero tantas miles de vistas o no importa cuánta gente te sigue y que lo agradecemos mucho. O sea, sí, gracias por esa parte y que seguimos mantiendo el contacto, ¿no? O sea, hasta el día de hoy. Pero sí, la gente es como, ah, pues cuando tengas más número me vuelves a hablar y es como de... Pues sí, ¿no? O sea, tal vez cuando tenga más número, o sea, por lo mismo que... O sea, como que repelas a la gente. Si supongamos esto empieza a crecer en números y sería así de... Pues tal vez si empiezo a crecer, pues me voy con las personas que desde un inicio dijeron que sí, que no tenían ese miedo a... O que tal vez no son groseros, pero sí tienen este como asinismo de, ah, no, pues ahí me hablas después, ¿no? Entonces sí, al menos a nosotros nos ha tocado estar como de esa parte. Digo, no tenemos 20 años como de trayectoria, pero creo que hemos tenido un poco de suerte en tener, pues ciertos contactos y que, pues ahora sí que son quienes te respaldan al final de cuentas, ¿no? Que si al final de cuentas yo necesito algo de ti, te puedo... Oye, Genaro, te tomo un mensaje para tal cosa o viceversa. Y pues sabemos que aquí estamos y nos conocemos y podemos quedarnos de ver en un punto y no es como de, ay, me va a hacer otra cosa o me va a buscar solo por esto, etcétera, ¿no? Entonces, por esa parte sí nos ha tocado muchas respuestas que sí, afortunadamente, pero también muchas que no, que dices, aunque sea mi ídolo, te va a decir que no. A mí también me siguen naciendo muchas veces que no, así que ni te preocupes. A seguirle. Sí, pero, ajá, entonces, por ejemplo, en este podcast, o sea, eso te lo voy a compartir ahorita, pues quien está viendo este podcast es... Nosotros pretendemos tener a los Sharks, al menos los invitados que están en el podcast son porque hasta cierto punto a mí me inspiraron, por ejemplo, tú me llegaste a inspirar en, ok, a mí hasta la fecha quiero hacer un evento de emprendimiento, no sé cómo, pero fue por haber ido a Entrepreneur Growth, haber ido a tal y tal y tal cosa, y es como, ok, y también parte de la ideología que tú me dices de cuidar el equipo, de como que todas las cuestiones sí lo aplico con ellos, con mi equipo. Entonces, todas las personas que están invitadas son porque de manera directa o indirecta contribuyeron a que, pues, Terraza Films existiera. O sea, sin todos esos conocimientos, sin todos esos puntos de vista, me acuerdo que yo te llegaba a preguntar antes de la entrevista así como, ¿qué opinas de tal cosa? Tú me dices, no, pues sí, está bien, está tranquilo. O sea, como que me respondías, pero se volvía algo bueno, ¿no? O sea, algo que decir y no así como, ah, sí, ya vete para allá. Entonces, en esta parte de Bar Emprende, retomando ese punto de vista, ¿tienes tú ahorita un objetivo o cómo es que va creciendo? O sea, tú te fijas por el, ok, ¿cuánto dinero vamos ganando? ¿Cuántos proyectos vamos vendiendo? ¿O me estás acercando más a mi objetivo o no? ¿Cómo tú regulas este crecimiento, esta constancia para decir, ok, Bar Emprende sigue vigente y no me tengo que mudar a otra cosa? Porque hay proyectos que, pues, si van hacia abajo, pues tienes que buscar otra cosa para irte hacia arriba y salir adelante. Mira, la verdad es que estamos muy flexibles, digo, en el sentido de que la pandemia nos enseñó que lo que hoy era cierto, mañana quién sabe. Entonces, estamos abiertos a que si en algún momento el Bar Emprende no tiene viabilidad, pues lo cerramos al día siguiente, no pasa nada, ¿no? O sea, nos va a doler mucho porque lo queremos. Seguramente tú quieres tu proyecto, pero tenemos que estar abiertos a cambiar como cambia el mundo. Bar Emprende lleva un año y cachito, un año y tres meses. Entonces, para un año y tres meses creo que hemos logrado muchas cosas. Creo que desde el principio ha dado resultados. Hemos sido considerados como uno de los mejores proyectos de periodismo de negocios en pandemia por la Fundación Gabo de Gabriel García Márquez. O sea, nos entrevistaron para platicarles del proyecto. Te digo que nos hayan apoyado, que nos hayan creído en nosotros el gobierno de Oaxaca, Diallo. Por ahí hay otras marcas que ya nos han buscado, que estamos trayendo, pues, tratando de cerrar acuerdos con ellos. Eso en la parte comercial nos da certeza de que va a jalar. Y en la otra parte, en la parte de las... Mucha gente se sigue manejando por eso, por cuánta gente nos vio, cuánta gente vio el episodio y eso. Yo también en un momento, no te voy a mentir, me estresaba por eso. Pero fíjate que no es eso. O sea, no es por ahí, ¿eh? Realmente, por ejemplo, no es cuánta gente. Yo te puedo decir cuánta gente, pero quién me escucha o quién me ve, quién ve mi video, quién ve mis videos. Más bien es eso. Y ese es también lo que es un valor, ¿no? No es, oye, o sea, si tú ves quién me comenta, quién me comparte, o sea, son directores de empresas, son fundadores de empresas, son gente de aceleradoras de negocios, de fondos de capital privado. Ese es también un valor. Entonces, yo creo que el número importa, pero no tanto ahora. Yo tenía también miedo, ¿no? En la parte de los números. Pero la otra parte, aparte de hacer un buen contenido y un buen producto, la otra parte fue hacer una estrategia correcta de difusión. A partir del VAR Emprende, que es el video, el capítulo, el episodio, hacemos en torno a ese episodio un montón de subproductos de contenido para llegarle a más audiencia, porque hay gente que no va a ver jamás un video de 20 minutos. ¿Es como un clip dentro del podcast? Hacemos un videotrailer de un minuto que podemos meter de manera nativa en cualquier red social que tiene un montón de vistas. Igual no van a ver el de 20 minutos, pero van a ver el de un minuto. Hacemos la versión de podcast, tenemos un newsletter, tenemos las lecciones, las frases. O sea, alrededor del episodio hay muchos subproductos. Entonces, esa es la fuerza también nuestra. Y a los clientes que nos han comprado, que han creído en nosotros, les hemos entregado unas métricas increíbles solitos, ¿no? Solitos. Sí, que al final de cuentas es tal vez, no sé, mi video en YouTube tiene, no sé, 300 reproducciones, pero los clips que subo, o sea, un clip tiene, no sé, 500 y luego el otro mil y ya se vuelve algo de que un solo podcast, tal cual como video, como producto completo, no es tan relevante, porque hay gente que se desespera los cinco minutos, ¿no? De que estás hablando. Y hay gente que dice, ok, pues yo nada más quiero ver justo esa parte de cómo, por ejemplo, si te preguntarás, ¿cómo hacer un evento? ¿No? Y le pongo, así se hacen los eventos de emprendimiento. O sea, como que la gente del emprendedor va a decir, ok, tengo curioso. Ya sé, por chismoso, por curioso. Y él le hace el contenido segmentado. Ajá. Entonces, este, qué bueno que lo dices, porque justo hace una semana estábamos con mi equipo del primer episodio. El podcast va a salir el 22 de septiembre, el primero con Ale, luego el 29 sale con Jules, que es un diseñador bastante padre que ha estado en los eventos de moda de Francia y no sé, y es marca mexicana, o sea, todo es mantener reciclado, producido y hecho por mexicanos, que también hace falta un montón. Y este es el tercer capítulo que sale en la primera semana de octubre. Entonces, sí les comentaba a mi equipo, ¿no? Pues vamos a hacer el podcast. Me dicen, oye, ¿por qué le sacas tantos clips? Y sí les dije, no, pues es que tristemente también a veces los invitados se fijan en los números. Entonces, mejor decirle, oye, mira, todo lo que producimos del podcast alcanza a todas estas personas, los dividimos en clips, en esto, en esto, en esto, a mostrarle un video de 100 reproducciones que se detienen a ver cinco personas, ¿no? Entonces, ya cuando les expliqué a ellos fue como de, ah, ok, pues entonces vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Y ahorita que lo comentas, ellos están así como de, hey. Entonces, pasando ya un poquito drástico como el giro, ahorita que tú tienes a tu hijo, ¿te preocupa el mundo que viene? O sea, en esta parte que dicen que somos la generación de cristales que tantito algo dices y ya te están baneando, de que están cancelando un montón de personas, de que también el futuro, las máquinas y que los empleos, todo eso a ti como padre no te, como que estresa o te mantiene con la mente ocupada sobre qué le deparará el futuro a... Pues mira, si me pongo a pensar en el mundo que viene y en todos los problemas que vienen, sería difícil no estresarme, ¿no? Pero a mí me parece que es mejor hacer, ¿no? Mejor ponerme a hacer cosas. Si yo quiero hacer, o que mi hijo y otras generaciones tengan otro tipo de oportunidades y que sea un mundo diferente, pues hago mi parte, ¿no? En vez de preocuparme, estresarme, yo confío. Confío en lo que viene, pero también me pongo a hacer mi parte, ¿no? Entonces, parte de mi chamba en Bar Emprende y en todo lo que yo hago, en las conferencias, en todo lo que yo hago, es mandar un mensaje muy clarito de decirle a todas las personas que cada quien, no importa lo que hagan, si tienen una empresa o no tienen una empresa, si son barrenderos o son periodistas o son empleados de gobierno o lo que sea que hagan, todos tenemos una parte en la construcción de un mundo mejor. A todos nos toca cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque primero por ti, ¿no? Egoístamente, pero está bien. O sea, primero tienes que pensar en tu bienestar para poder darle a los demás algo bueno. Entonces, primero por ti, luego por tu familia, pero también luego por tu comunidad, por el mundo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene algo que hacer para mejorar, por ejemplo, la contaminación, para contaminar menos. Cada uno puede hacer su parte para gastar menos agua. Cada uno puede hacer en concientizar a otras personas, en ser buenas personas, en no ser, no sé, en no ser violento, en no estigmatizar a una persona que tiene una forma de pensar diferente a la tuya, una religión diferente a la tuya, o un color de piel diferente al tuyo. Todo lo que yo hago es decir, haz tu parte, güey, o sea, haz tu parte, porque esto no va a cambiar si una persona o dos le hacen el cambio. Todos tenemos que hacer una parte. Entonces, pues a mí me parece que parte de mi propósito de estar aquí, de estar vivo, es eso, ayudar a construir un mundo un poquito mejor para que a mi hijo le toque un poquito mejor y que él también tenga los valores, las herramientas para seguir este propósito que tengo yo, que estoy seguro que lo va a continuar haciendo cosas buenas por el mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo no caes en este como romanticismo de... como de que todo el tiempo sí se puede, como de que las cosas están mejor? ¿Cómo tú lo manejas? Te lo comento porque yo lo he planteado. O sea, yo soy una persona que es como, güey, existe este problema. Es como, pues sí, pues dale. O sea, ya está, ya estamos aquí, pues vamos a resolverlo, ¿no? O sea, de nada nos sirve estarnos quejando, así que pues vamos a darle. Pero sí es como de... como cuando alguien te dice, ah, todo va a estar mejor. Y esa persona es como, ay, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo tú controlas esta parte o... ¿cómo lo puedo explicar? O sea, ¿cómo le puedes dar un sentido realista y no romántico al... ¿Sabes qué? Todos hay que apoyar, todos hay que darle hacia adelante. O no te ha tocado una persona que te diga así como de, sí, o sea, está padre que te quieras poner metas, pero tampoco esperes mucho a las personas. O sea, ¿cómo... ¿a cómo lograrías aterrizar bajo un modo en el que no caiga pues románticamente todo se puede y vamos a estar en un mundo mejor y todas estas cosas? Pues a mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Me ha dicho, es que eres demasiado optimista. Realmente no, o sea, como periodista, o sea, lo primero que hago en la mañana es leer noticias. Las noticias regularmente son negativas. O sea, como periodista estoy enterado de todo lo que está pasando, de las inundaciones en Francia, Inglaterra, de los incendios en California, o sea, de aquí en México, ¿no? En la que Tepe como se inundó hace una semana. O sea, son cosas que están pasando y que hemos provocado como especie humana. O sea, no cierro los ojos a eso. ¿Cómo lo manejo? La verdad es que es muy difícil si no te agarras de una idea superior. Esa es la única... Te voy a decir la verdad porque no me gusta decir más que la verdad. Y yo creo mucho en Dios o en lo que cada quien considere que es Dios, ¿no? Si no tienes un trabajo espiritual hecho, te vas a hundir. O sea, cualquier tormenta, cualquier problema te va a hundir. O sea, si tú no tienes esa confianza de que no estás solo, de que hay algo, una fuerza superior, yo le llamo Dios a la energía que provocamos todos los seres vivos juntos. Es decir, tú, nosotros que estamos acá, las plantas, los animales, todos juntos como seres vivos generamos, somos energía. Esa energía en conjunto es más poderosa que yo solito o que tú solito. Y todos estos, esa energía junta es la que es capaz de cambiar todo lo que tú quieras. De verdad es capaz. Así como podemos haber creado guerras mundiales y desastres terribles, así también somos capaces de hacer cosas increíbles, ¿no? Maravillosas. Pero, ¿cómo es? Y dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿yo qué puedo hacer si yo solo soy aquí? Ah, tengo un podcast. ¿Qué puedo hacer yo en mi ámbito, no? Tu energía, como energía que somos, si tú transmites una energía positiva y de toda la gente que escucha cinco, después de que se escucha en cien y que cinco personas, tocaste a cinco personas y se conectaron a esa energía positiva, ellos cinco van a transmitir esa energía positiva en otros cinco o diez y esos diez en otros y así. Y esa cascada de energía positiva es la que es capaz de cambiar al mundo. Nosotros, por eso, yo creo que sí se puede. Nada más que no importa todo lo que veas, o sea, todo lo que veas negativo, pues tú tienes que seguir confiando en que esta energía, si tú haces tu parte, va a cambiar, ¿no? Y es más, contando las historias que yo cuento, porque además hay evidencia. Oye, tú está padre tu rollo de místico y todo eso, pero yo te puedo dar evidencia y yo te invito a que tú hagas y que cuando termines tu primera temporada, tu segunda temporada, tu quinta décima temporada, cuando tú termines, voltea para atrás y te vas a dar cuenta de que la mayor parte de la gente es gente buena con buenas intenciones. Es decir, todo lo que nos informamos de las noticias, de los asesinatos, de la violencia, del narco, de los corruptos, todo eso, perdón, pero siguen siendo los menos. Los más somos buenas personas, los más queremos un futuro mejor y no tenemos que olvidar que somos más los buenos. Sí, además, eso no es lo que está como muy documentado, ahorita que lo estás pensando, quiero creer que tienes razón porque normalmente, no sé, si hay una persona de la tercera edad cruzando la calle y tú la ayudas, nadie te va a estar ahí grabando. Entonces, normalmente como uno ve lo negativo, cree que así todo es el mundo. Entonces, ahorita yo creo que sí como que me puse a pensar en no, si es cierto. Haz un ejercicio. Si tú por un mes dejaras de ver noticias y no vieras redes sociales, no vieras nada, solo empezaras a hacer un criterio de tu cerebro respecto a lo que tú ves directamente y vives directamente, en un mes, un mes, te aseguro que tu mente cambiaría y dirías, oye, pues este mes me la he pasado, o sea, sí se me cerró un cuate ahí medio loco en el carro, pero en un mes te diría que tu alimentación de lo que vivirías de las personas sería mayormente positivo y dirías, oye, la gente es buena, pero como estamos todo el tiempo taladrados y saturados de contenido negativo y de historias negativas, por eso es que también nuestra mente se deforma y lo he dicho mil veces, tú invita, hay otro ejercicio que es clarísimo, invita a una persona extranjera que no conozca México a venir, te va a decir, no, ¿cómo crees? Jamás iría contigo, Ulises, ¿por qué? Ahí matan, pero si tú invitas a un extranjero que ya conoce México, ya visitó México, te aseguro que te va a decir cuándo hacemos las maletas, vámonos, porque aman México, eso quiere decir que los medios de comunicación estamos comunicando un país que no existe, un país parcialmente comunicado con la parte negativa, pero por eso el Bar Emprende existe, porque Bar Emprende cuenta la otra parte, el otro México, el México donde hay mujeres y hombres haciendo que las cosas ocurran, pese a todos los problemas. Sí, qué padre, es justo la, creo que me parece una idea increíble, o sea, lo único medio mal es que para los medios pues es lo menos relevante, ¿no? O sea, el que hace, ayuda a tal cosa, porque nosotros hacemos un noticiero que es Guardianes News e intentamos meter como comedia con noticias buenas, o sea, con un, ah, ya salió la siguiente Unicorno de México y así le hicieron, ay, ya salió tal cosa, ¿no? O sea, hicimos nosotros un pequeño estudio de las empresas Unicorno en México de cómo empezaron y yo le cuento así a mi mamá es así de que es AMLOver, ¿no? Que le dicen así de que es solo AMLO y no sé qué tanto, ¿no? Y le dije, mamá, es que mira, la situación estuvo así, Peña Nieto creó el INADEM y luego este AMLO la cerró y no sé qué tanto y me dice mi mamá, ay, ¿por qué odias AMLO? Es como de, no sé, te está costando la historia, o sea, no es como que le vaya a Peña Nieto o AMLO o así tal partido, a mí en lo personal de los partidos políticos, pues al final dejé de que no creo en ellos, entonces como que me cuesta un poquito de trabajo, pero la historia está escrita, entonces son cosas que no podemos cambiar y son cosas que pues tú decides cómo verlo, ¿no? Hay quienes pueden decir, ok, pues es que AMLO quitó el, no sé, el INADEM y ya se fue la Semana Nacional de Emprendedor que también era un evento pues bastante padre, no sé si vaya a regresar y no creo, al menos no de la misma forma y yo digo, bueno, pues tal vez el INADEM pues fue un escalón para que ya el sector privado, fue cuando el sector privado dijo, ok, pues se está llamando la atención, pues vamos a hacer nuestros eventos y fue cuando pues ya todos empezaron a hacer que sus eventos y demás, ¿no? Y también, si me permites, te comparto esta parte de yo no soy una persona como religiosa, pero sí me dicen, ah, es que hay que ir a la iglesia y hay que rezar y hay que todo, y luego está bien, o sea, si a ti te hace sentir bien, si crees que así los puedes ayudar a las personas, pues está bien, porque al final de cuentas también sí creo que seamos como energía y si mi mamá me dice, ay, ¿por qué no dices, este, gracias a Dios o primero Dios o hace como que lo que normalmente un católico, o un cristiano o alguien diría, y luego es que en algún punto de mi vida así como que llegué a pedirle, ah, por favor, sácame esta y no me sacó, entonces fue así como, no, pues entonces qué anda, ¿no? Pues entonces yo le tengo que machetear y ya desde ahí fue así como, ok, pues tal vez no comparte esa misma ideología, pero como todo, o sea, si se lo pides a Dios, a la vida, a quien sea, no solo es pedirlo, es decirlo, ay, que me caiga el dinero, que me caigan las cosas, es pues sí esperarlo, o sea, esperar a que te vaya a caer, pero pues trabajarle para que eso te caiga, ¿no? Sí, y más que religioso, Ulises, yo le llamo espiritual, espiritual cuando tomas la conciencia de que eres una pequeña parte en un universo enorme, desconocido, ¿no? Porque eso sí lo dicen las teorías, o sea, teóricamente y científicamente somos una partícula pequeñita en un universo inmenso, infinito, y cuando tú te das cuenta de que eres una partícula pequeñita en ese universo tremendo, tienes, entonces te ubicas, eso le llamo un trabajo espiritual, cuando te ubicas y dices, a ver, yo no soy el centro del universo, ni lo que yo hago o deje de hacer, tampoco es el centro, pero sí puedo contribuir a que un poquito todo mundo, a todo le vaya mejor, ¿no? A todos, tal vez no hemos conocido otra especie en el universo porque no estamos listos para ello, pero tal vez cuando estemos listos podamos abrir amistades con otras especies en otro planeta, ¿no? Sí, sí, a final de cuentas pues somos, o sea, si, como volvemos al punto, ¿no? O sea, si nos olvidamos como que unos con otros creo que también el progreso de como sociedad, como humanidad, como lo que sea, pues va a seguir creciendo esta parte, ¿no? Aunque, ¿tú qué crees? Siempre debe de haber este lado malo, o sea, estas personas que siempre te llevan como la contraria para seguir aprendiendo, o sea, ¿tú qué opinas sobre las personas que dices algo y es como, ah, no, así no es? Y al final de cuentas no les te ha tocado tener una conversación en la que los dos tienen argumentos para estar a favor o en contra y al final te quedas así como, ¿no? Pues mira, eso, aunque no los guste, va a seguir existiendo, pero, si te vas a entender un poquito, yo trato de verlo, a veces duele y cuesta trabajo cuando alguien te rechaza, ¿no? Porque sí duele, el rechazo duele, pero después de que te enfrías y lo piensas, te das cuenta de que la gente te rechaza o no está de acuerdo contigo o no te apoya, pero no es personal, en realidad esa persona tiene cosas que trabajar, tiene huecos ahí, tiene cosas que no ha solucionado, problemas que no ha solucionado, dolores, huecos ahí sin llenar, y esa persona no es feliz, esa persona lo único que está reflejando es que le hace falta algo y te lo hace con rechazarte, pero realmente si tú te das cuenta, pues más bien, yo sentiría compasión por esa persona y diría ojalá, le desearía a esa persona en vez de enojarme con ella y de desearle mal, le desearía que ojalá pronto solucione su problema o sus problemas para que esté bien con él y que entonces le pueda dar lo mejor que le pueda dar al mundo, ¿no? Sí, incluso las oportunidades, ¿no? O sea, si me han dicho, oye, pero esa persona te dijo, o sea, ¿por qué? ¿A ti no? Y a él sí. ¿O por qué? Ajá, o sea, llega un punto en el que tú buscas una oportunidad, te cierran la puerta, alguien busca la misma y se la abren y es como de, ¿qué onda, no? O sea, yo fui el primero que la fui a buscar, entonces sí me ha tocado también como que vivir esas experiencias de, ¿qué onda? Pues hace, no sé, supongamos, yo te pido una entrevista y me dices, no, y el día de mañana alguien te pide casi para lo mismo y me dices, ah, sí, sí te quedas así como de, pues, ¿qué onda, no? Y ya llega un punto en el que lo llegas como a comprender o a entender, es como, ok, bueno, le dijo que sí, ojalá le vaya chido, o sea, a él se le dio esa oportunidad por cualquier razón del destino y pues que siga adelante, ¿no? Te comento porque también yo apliqué para una beca al 100% en una escuela y me dijeron que no por el promedio, pero todo lo demás lo cubrí así, proyectos sociales, tecnología, o sea, como que todas estas cuestiones estaba, estaba completo y dije, pues creo que soy el mejor candidato, ¿no? y un año después una de las personas de la escuela me dice, oye, estamos vendiendo, estamos rifando unos boletos para un viaje para que alguien se lleve esta beca, pero son 200 pesos por persona y no sé qué tanto, dice, y pues entras como a una especie de lotería para ganarte el viaje y yo estaba así como de, pensé, no les voy a dar mi dinero porque no me aceptaron, o sea, porque no sé por qué no me aceptaron y pues ni modo que yo dé 200 pesos para que a otra persona le vaya bien, pero después me puse a pensar y dije, ok, las becas es para que la gente chingón, o que tal vez no tenga las posibilidades, pues tenga esas posibilidades de estudiar y dije, bueno, voy a dejar mi enojo a un lado y ok, pues ahí te van 200 pesos, no lo conozco ni sé qué persona se va a llevar eso, pero va a ser una oportunidad que ojalá y la aproveche, ¿no? O sea, como quiera, yo no tuve la oportunidad, pero ahí está, ¿no? O sea, como quiera, les es el paso a alguien más para que haga lo que tú no pudiste por cualquier razón. Y por último, tú en tus conferencias, me acuerdo que tenías dos conferencias distintas, al menos, ¿te acuerdas que íbamos a hacer un evento allá por mi pueblo? Que te voy a invitar por allá, al final nos concretó. ¿Cuéntas tú una conferencia sobre tu historia de héroe? O sea, ¿cómo contarle a los medios para que llames la atención? Que digo, pues obviamente vienes de Forbes Entrepreneur, o sea, de todos los, creo que de todos los medios más importantes, al menos de periodismo, en México. Entonces, tú ese, yo no te quiero como balconear diciendo que responder, está bien. Esa parte de contar tu historia de héroe, ¿la sacaste del autor que escribió Tiende tu Cama? Sí, claro. Es que el storytelling realmente no es algo que yo inventé. El storytelling lo maneja Campbell, el camino del héroe de Campbell. Sí. Es algo que tiene muchos años, ¿no? En realidad, en realidad, en realidad, nada más, este, lo que importa más bien es que entiendas el objetivo de la historia. Mucha gente cree que contar una historia es crear una estructura para un cuento, para una novela o para una serie y ya. No, realmente el poder de las historias pueden cambiar vidas completas, pueden cambiar al mundo, ¿no? Yo creo en eso. Entonces, más bien es cómo ocupas esta herramienta poderosísima del storytelling que ahora ya ha evolucionado. Lo último nuevo, ya no has visto en mis últimas presentaciones, pero se llama Storybing. El storytelling pasó luego a Storydoing y luego pasó a Storybing, que es contar la historia real de quién eres, de dónde vienes y para qué estás acá. ¿Como persona o como empresa? Que tiene que ver con la congruencia, ¿no? Con la congruencia. Puedes decir, ah, paga tus deudas y no las pagan, ¿no? O sea, es lo que sí cuenta tu historia de héroe, pero al mismo tiempo eres la historia de héroe y las personas lo ven y lo saben y si te estoy contando cómo hablar en público, tengo que estar hablando contigo enfrente del público, ¿no? Y lo aplicas en todo, hasta cómo mandas un correo electrónico para que alguien te acepte una entrevista, hasta cómo hablas en la calle con cualquier persona, hasta qué platicas de ti en las redes sociales, qué estás posteando de ti. Si tú tienes consciente este Storytelling personal, toda tu marca personal va a tener esa coherencia, esa congruencia y eso va a atraer cosas positivas, Por supuesto va, yo siempre pongo el ejemplo de la película de Buscando a Nemo, ¿no? Buscando a Nemo, hay una parte importantísima de la película que mucha gente no la entiende hasta que la vuelve a ver ahora que les digo esto, en la parte en la que Nemo ya superó con Dory a los tiburones y a las medusas y se encuentra con unas tortuguitas que los salvan. Ahí una tortuguita, Chiqui le pide a Marlin, al papá de Nemo, le pide que les cuente qué está haciendo en medio del océano, qué están haciendo aquí, güey. Entonces Marlin, sin saberlo, no quiere contarle, pero le cuenta todo lo que ha pasado, que está buscando a su hijo perdido. Entonces Marlin no sabe que está contando una historia heroica, que él es un héroe, sin saberlo y lo que pasa después es que las tortuguitas le empiezan a contar a todos los personajes del mar la historia y estos a otros y a otros y la historia, Marlin se convierte en un héroe y la gente, hasta los pelícanos de Sidney lo conocen. Si no hubiera sido por eso, no hubiera tenido la ayuda de la ballena ni la ayuda de los pelícanos y Marlin no hubiera encontrado a Nemo. El poder de las historias es que tus stakeholders te quieren, te buscan, se comprometen contigo por la historia que tú les cuentas. La gente que se ha subido conmigo desde invitados, desde prestarme un bar, un restaurante, desde ayudarme a difundir con un comunicado de prensa, desde entrevistarme. Toda la gente que me ha sumado en el Bar Emprende ha sido porque yo les he contado esta historia de periodista, emprendedor, esa historia heroica que yo mismo construí, que es real, basada en la realidad completamente de un día despertarme, oír una llamada por teléfono y decir, ya estás despedido, ya no tienes trabajo y cómo decir, tengo una esposa, tengo un hijo y tengo que chingarle para sacarlos adelante, no me voy a cruzar de brazos ni a sentarme a llorar, porque no pasó, no lo hice, no hubo un instante en que yo cayera y dijera, ahora voy a llorar y voy a ver qué chingados hago, no, entonces esa historia lo que hace es que suma stakeholders, que gente en una empresa, ya va a ser empleados, llámese equipo, llámese clientes, llámese proveedores, llámese inversionistas, todos dicen, tu historia me gusta, me gusta lo que estás haciendo, me gusta tu objetivo, tu propósito y cuenta conmigo en lo que yo te pueda ayudar, entonces una historia realmente es poderosísima y ahorita en pandemia son más necesarias que nunca, Ulises, las historias heroicas, porque solamente esas historias van a sacar adelante a las empresas, a las familias y a las personas. Ah, qué padre, ahorita que me lo estás diciendo, sí, me pongo a pensar en, pues sí, o sea, y eso también tiene que ver con conocer más a las personas, o sea, una vez que el cómo te perciban y la historia que tú les cuentes es como, ese brother es esto, el día que necesite o si quiero algo o cualquier cosa que tenga que ver con tal tema, pues te van a voltear a ti, no es como cuando una persona le apasiona un tema, dices, ok, pues si tengo duda de algo voy y le hablo a él, o le digo a él porque seguramente sabe y es parte como de la historia, del storytelling y también como el historial que tú llevas de pues todo el trayecto, ¿no? Y la otra es siempre decir que estás aquí para servir, ¿no? Acuérdate, la madre Teresa de Calcuta, uno vino aquí, si no vives para servir, no sirves para vivir, ¿no? Por ejemplo, yo te doy esta entrevista, ¿por qué? O sea, ¿por qué crees que lo hago? ¿Qué voy a ganar? Nada, o sea, nada, y no lo hago porque, ah, te voy a dar la entrevista, Ulises, porque voy a ganar A, B, C, D, no lo hago por eso, lo hago por ti, para apoyarte, porque a mí, así, me apoyaron otros, sin pedirme nada, sin preguntarme para qué, me apoyaron, ¿qué crees que va a pasar? En algún momento, en algún instante de la vida, si tú necesitas, si yo necesito de ti y tú ya eres un super empresario o algo, vas a decir, sí, Genaro, porque tú me apoyaste cuando yo empezaba, así es, o si no eres tú, es otra persona, tal vez ni siquiera eres tú, pero otra persona en otra parte del mundo me va a decir que sí porque yo he estado apoyando a otras personas y eso siempre, todo lo que tú das, te regresa, pero miles de millones de veces más, o sea, cada que tú das algo, te regresa siempre multiplicado, eso también es un hecho. Justo lo que dijiste fue lo que también me enseñaste, te acuerdas de, oye, la entrevista y me preguntaste algo así como, ¿cuándo o qué? o ¿cómo? ya te dije, es que esta temporada, o sea, es la temporada dos, pero nosotros la definimos, o sea, yo la tengo como la temporada definitiva, como un, si después de esta temporada no se hace algo, por lo menos voy a dejar mi legado como ahí en ese sentido y me voy a mover del lugar, o sea, no soy alguien que se queda ahí hasta el final, hasta que mueres, como no, o sea, si tiene vida, pues vamos a seguirle dando, como cualquier negocio y si hay que destruirlo, pues hay que destruirlo y ni modo, ¿no? Entonces, yo lo veo así y dije, ok, pues voy, ahora sí todas mis cartas, hay veces que me estaba guardando como ciertos contactos o que me había acercado a tal persona y es como, no, lo voy a guardar para la ocasión especial, entonces este podcast, los invitados son especiales, está desde un Artueli, a Sayub, que todos lo conocen y que cualquiera le manda mensaje para la entrevista, etcétera, y dije, ok, sí le dije aquí, pues ahora sí que aquí también van quienes me dijeron que sí al inicio, que tú fuiste en especial la primera, primera persona que me dijo que sí y dije, pues no sé, o sea, no sé cómo regresar al favor hasta ahorita y creo que también te lo dije en el mensaje y sigo en deuda porque es como, si no hubiera conseguido esa entrevista, si no hubiera dicho a un invitado, ah, es que ya conozco al director de entrepreneurs, entonces, como que se emocionan, es como, ok, pues seguro él va en serio, entonces pues le voy a decir que sí, ¿no? Y gracias a eso como que se empezó pues hasta lo de ahorita, ¿no? Entonces, pues te lo agradezco mucho, Genaro, por esa parte y pues también, pues todo lo tenemos presente, o sea, también como Terraza Films es, sabes que si hay un emprendedor que viene y necesita un video, necesita tal cosa, necesita una asesoría en marketing digital, en lo que sea, pues los apoyamos y luego nos llaman, oye, es que aquí no sé qué onda, ah, mira, vamos a conectarnos, o sea, como quiera, no tratamos de regalar nuestro trabajo, o sea, porque también pues hay que, este, hay que sacarle dinero, etcétera, pero sí hubo una ocasión en la que, oye, es que hay una persona que tiene una enfermedad bastante difícil, pues como ven, si le hacemos una campaña, producir un video y todo fue así como de, todo fue, va por nuestra cuenta, el video, la campaña, el, todo, 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 este, nosotros vamos a apoyar porque pues también para eso estamos, o sea, por lo mismo que dices, una vez que te, que tú ayudas a alguien más, yo ayudo a alguien más y se vuelve todo un árbol, así es, increíble, por último Genaro, un consejo que le des a las generaciones jóvenes que, por lo que he escuchado por ahí de ciertas personas, somos a los que menos nos gusta trabajar, no sé si te has dado cuenta, así mientras más joven, como que quieren más, como que trabajar menos y ganar más, ¿no? Que hasta cierto punto es un poquito complicado, difícil de lograrlo, o sea, yo creo que si se puede nada más, son unos cuantos los que llegan a tener esa suerte, que también estamos en un mundo como desesperado de que todo es tan rápido y tan corto que tantito un fracaso, tantito, no sé, nos pasamos dos meses o no rinde frutos, por ejemplo un negocio, ¿no? ¿Cuánto se tarda en rendirte frutos? Pueden pasar meses, pueden pasar años y pues estás estresado y te sientes triste, ¿qué consejo puedes dar para que esto no suceda y logren mantener esta congruencia y esa constancia? Dicen que me está yendo mal, pero pues por algo estoy aquí o me está yendo mal, pero me gustaría que fuera mejor o que estoy desesperado porque nada, me sale bien. ¿Qué le dirías a todos ellos? Pues esto, esta vida, este, es un milagro, tenemos un regalo que es un milagro, la vida, es una aventura y todos los días vale la pena solamente por estar vivo, disfrutarlo, yo les diría que piensen más en el presente y menos en el futuro, en el futuro, trabajo, yo tengo 46 años, yo trabajo desde que tengo 7 años, he sido taxista, ruletero, cardinero, vendedor de frutas y verduras en Aurera, he sido este, de todo, he hecho de todo, he hecho un poco de todo desde 7 años, porque vengo de una familia de bajos recursos, entonces, primero hay que trabajar, o sea, primero hay que trabajar porque todo lo que vale la pena cuesta, pero además no solo porque cueste, sino porque si no lo trabajas, no sabe igual, yo les quiero decir a los chavos que, y se van a acordar de mí, espero que se acuerden de mí, no hay una cosa más hermosa, ni una sensación más hermosa, que cuando tú trabajas muy duro por algo y lo logras, ese momento, ese momento, híjole, de veras, lo tienen que vivir, solamente por eso, háganlo, o sea, porque ese momento te sientes la persona más poderosa del planeta, te sientes feliz, te sientes pleno, pero es porque en ese instante te cae el 20 de que lo lograste, con todos los no's que te dijeron, con todas las fuerzas que te cerraron, con toda la gente que no creyó en ti, y por eso es que vale la pena y es disfrutable, si te lo dan así, quiero un chocolate, aquí está, quiero un vaso de agua, pues aquí está, si todo te lo dan así, realmente por eso es que estamos buscando, como ustedes como jóvenes están buscando siempre la satisfacción inmediata, porque lo obtienen fácil, pero lo fácil, fácil viene, fácil se va, vale la pena trabajar por las cosas que quieres y que sueñas, y trabajar duro. Ahora, otra cosa también, la frustración es parte de estar vivo, si estás frustrándote es porque estás haciendo cosas, te estás moviendo, pero también tienes que aprender a tomar lo que la vida te da, yo quería, por ejemplo, yo ser periodista de cultura, yo no quería ser periodista de negocios, llevo 20 años en esto, más de 20 años, entonces, tampoco te tienes que aferrar a algo que no va a ser, o cuando quieres a una chava y la chava jamás te dice que sí, no tienes que aferrar, no tienes que fluir y seguir, entonces otra cosa que también les digo, no se encasillen en algo, si algo no ocurre es porque, insisto, hay una fuerza superior que sabe mejor que tú, que es lo que te conviene, tú puedes decir, es que esa chava yo la quiero, la quiero conmigo, ese trabajo, yo quiero este proyecto, y tú no sabes que eso no va a ser lo bueno para ti, que viene algo mejor para ti, entonces cada vez que a mí se me cierra una puerta, no me salen las cosas, claro que sí siento feo y me frustro, pero despuesito que respiro, digo, ok, no le hace, viene algo mejor, viene algo mejor, tú sigue trabajando, y sigue, sigue pensando, pensando qué tienes que hacer para lograrlo, y sigue pensando qué puedes hacer mejor por los demás, ya con eso. Y trabajarle, no quedarse como sentado. Genaro, pues más que nada, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, nos gustaría seguir, bueno, a mí en lo personal me gustaría seguir teniendo tu contacto, que nos sigamos sistemando un mensaje, si necesitas algo por parte del equipo, tú ya lo comentaste justo en el programa, entonces pues aquí estamos para servirte, y estamos para cualquier situación, apuro que tengas, todo lo que sea producción de contenido y demás, pues muchas gracias, ya sabes, gracias por la invitación, aquí andamos y mucho éxito. Muchas gracias, Genaro, y pues bueno, vean los capítulos, hasta ahorita va a tres, el cuarto es una persona desconocida, para ustedes, y pues bueno, sigan aquí en el podcast, y pues les dejo, que te sigan, Genaro, está bien, si te pueden mandar mensajes, si te siguen algún consejo. Sí, claro, claro, me pueden seguir en Bar Emprended, pueden en YouTube, en Daily Motion, estamos en Instagram, en Facebook, en todos lados, en LinkedIn, Bar Emprended, y a mí me encuentran en Genaro M, en LinkedIn, y Genaro Rastiñac, en todas las demás redes. Vale, vale, les dejamos, las dejamos también en la descripción, a todas las personas, para que se vayan ahí metiendo, pues bueno, Genaro, muchas gracias, y pues nos estamos viendo, gracias por formar parte del podcast, y también por ser de las primeras personas, que confiaron en nosotros, para poder ser quienes somos hoy, o sea, tú fuiste el primer tabique así, para hacer todo esto, muchas gracias, salió Genaro, pues gracias, éxito, gracias, nos vemos. Gracias, gracias, Gracias.